¡Oh, oh, oh! La sucedió, en la maldanza mi novia murió Sé que nunca la volverá a ver Ayer nunca la volverá a ver En fecha sucedió En la maldanza mi novia murió Sé que nunca la volverá a ver Ayer nunca la volverá a ver Yo lo sé ¡Oh, oh, oh! La recuerdo, en la escena la revista Dije, 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 ¿qué debí hacer? Pero ella no puso escuchar Y ahora nunca más podrá volver atrás Con tu batropezó Y de mi novia nada quedó Sé que nunca la volverá a ver Ayer nunca la volverá a ver Su cuerpo mutiló La piel se la arrancó Sé que nunca la volverá a ver Ayer nunca la volverá a ver Yo lo sé ¡Oh, oh, oh! Gente, se ha sucedido, gente, se ha sucedido, oh no, oh yeah, oh no, oh yeah